En Buena Fe canto una canción, no es la que me voy a cantar, la RAPEO, que se llama Miedo, la canción dice Hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene, tú te imaginas que ahora me parezca con una de ellas La única vida que tiene, tú te imaginas que ahora me parezca con una de ellas Hay quien siempre está lo frío con lo que no conoce, de la tele quita se la sea, nadie es un poco grosso Hay quien se ve que se roce en las maderas duelo, y hay quien no sé por qué razón te repete en su mundo Y el N, uno le teme con su victoria, y alguno con los años se fue el pan de los rumores Hay quien se ve a la bandera, policía, gachita, brisa, mamá con un pañuelo de hospital Hay quien no te moriza cuando entre tu cerebro y con los pasos de su hija va a cantar que no Hay quien le teme al de cielo y a la guerra subida, hay quien le teme a la pan porque no se va a ir Hay quien le teme a los sueños y a los judíos Hay quien le teme a que la gente piense diferente Hay quien se pone nervioso si los artistas se ponen valientes Hay quien le teme a un país y se río trabaja en la patagonia Hay quien le teme a la buena vida que tiene Hay quien le teme a la única vida que tiene Música 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 A quien le tiene miedo a la única vida que tiene Música 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 ¡Gracias!